Danza de la Milpa. Las tradiciones y cultura de la región de la montaña se mantienen vivas gracias a las enseñanzas de nuestros ancestros y continuidad de ellas. Hoy vamos a conocer una de las tradiciones de la comunidad de Chiepetepec, municipio de Tlapa de Comunfort, Guerrero, la Danza de la Milpa. Se desconoce cuántos años de antigüedad tiene esta tradición de los pobladores de esta comunidad de lengua hablante náhuatl. Como cada año, todos los 28 de septiembre, los pobladores de Chiepetepec se preparan con respeto y agradecimiento para este tan memorable acontecimiento. Víspera de la celebración a su santo patrón, San Miguel Arcángel. Desde el 27, todos acuden a sus siembras a cortar milpas, pero primero se le pide permiso a Dios y a la Madre Tierra, que es quien provee de este alimento básico. Por cada milpa que se corta, se truena un cuete, esto en señal de respeto por la siembra obtenida. A su regreso con las milpas, son recibidos en sus domicilios con un altar con flores, velas, comida, verduras, picos, palas, machetes y demás herramientas que utilizan para trabajar sus tierras. Es ahí donde reposan las milpas que serán utilizadas para su baile de agradecimiento. El 28, desde temprano, ya las calles lucen con gran actividad de lugareños y visitantes que se dan cita para presenciar este importante ritual de agradecimiento. Las calles lucen con arcos hechos de milpa decorados con papel, globos y pericón, flor que se utiliza para purificar. Las entradas de las casas también son decoradas como muestra de respeto y gratitud. A las 11 de la mañana, entre cohetes y música de viento, sale de la iglesia en procesión San Miguel Arcángel, su santo patrón y a quien se ofrece este ritual. El ambiente se torna nublado, por tanto copal esparcido durante el recorrido. Esto, para purificar el ambiente y alejar todo lo malo que hay. Las bandas de viento entonan temas propios de esta celebración como sones y marchas. Poco a poco, se van integrando los pobladores para acompañar a su santo patrón, San Miguel Arcángel, en este importante recorrido. Por tradición, las mujeres adultas y niñas solamente son quienes pueden cargar la milpa adornada con flores, chiles, calabacitas, chayotes u otra verdura que hayan sembrado y cosechado este año. También agregan velas y pan que se prepara especialmente para este ritual y que significa fertilidad para la tierra y para su cuerpo. Las niñas también participan con milpas y canastas con verdura. Los niños solamente pueden acudir con verduras y flores en chiquihuites cargando en sus manos o espalda. A su llegada a la Capilla de la Cruz, San Miguel Arcángel es depositado al interior y todas y todos los presentes llevan sus velas para que sean ofrendadas. Ahí es cuando ellos limpian a su patrón y le expresan su agradecimiento por la cosecha obtenida este año. Todo se realiza en su lengua materna náhuatl. Afuera de la capilla ofrendan flores, agua bendita, copal, velas, alimentos y las varas de mando de la autoridad municipal para que sean bendecidos durante el resto del año. Aquí es cuando comienza la danza para agradecer a Dios, a San Miguel Arcángel, a la Madre Agua y Tierra por la abundancia y así tener una exitosa cosecha de maíz, frijol y verduras en esta temporada y que servirá para tener el alimento en sus hogares y en ocasiones tener un ingreso económico extra. La música que se interpreta es peculiar y solamente se escucha en este tan memorable evento de agradecimiento. Las mujeres, niñas y niños de Chepetepec bailan durante una hora y media como señal de respeto, amor y agradecimiento por todo lo obtenido en sus tierras. Entrevistamos al comisario municipal, quien dijo lo siguiente. Yo soy el comisario municipal de Chepetepec. Lo que pasa nosotros cuando crecemos, pues ya lo hemos visto, abuelos que así vienen de costumbre a pedir el agua en mayo, entonces toda esa promesa lo ponen en el cerro. Entonces aquí ahorita ya termina el agua del tiempo, ahora ya, ya por eso ya estamos ofreciendo la promesa, entonces ya baila la milpa, porque ya hay el lote, ya hay la milpa. No, sí, 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 está bueno, por eso hay gente que está creyendo en Dios, porque están pidiendo el agua y las milpas ahorita están bonitas. Al término del baile, San Miguel retorna en procesión a su capilla, acompañado de pobladores y milpas. Al término, se sirve de comer para todos los asistentes y muchos visitantes se van a comer a las casas de sus conocidos, quienes preparan alimentos para recibirlos. Queremos agradecer las atenciones recibidas de la familia Baltazar Santos, quienes nos ofrecieron un rico mole de pollo de rancho, acompañado de tamales nejos y tortillas hechas a mano. Esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotros, de esta riqueza cultural al presenciar uno de los rituales más antiguos en esta región de la montaña. Con imágenes e información de Marisa Basurto, informó para Canal 8 TV Tlapa. ¡Gracias!